en la capital de Ecuador. Mañana dos hermanos países nos vamos a reunir para encontrar soluciones positivas. El Estado de Colombia tiene que asumir su responsabilidad y tomar cartas en resolver sus asuntos, que son delitos transfronterizos que están, bueno, amenazando la integridad territorial de Venezuela, que están amenazando la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos. No solamente de los ciudadanos venezolanos, sino también de los casi 6 millones de hermanos colombianos residenciados en nuestro país, con quienes cohabitamos en tranquilidad. Pero no puede entenderse la solidaridad de Venezuela, no se puede abusar de la solidaridad de Venezuela. Y así como nosotros estamos tomando medidas para preservar la paz, bueno, el Estado de Colombia tiene que tomar las medidas para resolver estos delitos que están afectando a Venezuela. Son agresiones que deben parar hacia Venezuela. Vamos a tener mejor ánimo para esa reunión y a puertas cerradas, como ha dicho el presidente, nos diremos las verdades. Pero también nosotros esperamos que a la prontitud se dé una reunión cara a cara del presidente Santos y del presidente Maduro. Así es, y nosotros con TeleSUR estaremos también...